Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Diego Gutiérrez Pérez y en esta ocasión voy a analizar el Banco Sabader, que es un valor que cotiza el índice español IBEX 35. Lo vamos a ir viendo en diferentes espacios temporales, como puede ser mensual, semanal y diario, y así lo aplicamos según sea nuestro tipo de inversión. Podemos observar en este gráfico mensual que tenemos aquí el auge de principio del año 2000 hasta llegar el estallido de la burbuja financiera e inmobiliaria, cuando en febrero de 2007 llegaba a marcar su máximo histórico el Banco Sabader en los 5.14.8. Desde esos 5.14.8, que como digo fue su máximo histórico, se vino, fijaros la tendencia, la fuerte caída, hasta llegar a marcar un mínimo en julio de 2012 que los 0.97.4, 0.97.4. Desde el máximo al mínimo hay una caída de la cotización de la acción de un 81.08%, 81.08%, tremendo. Fijaros que llega a caer por debajo de los niveles del principio del año 2000. Fijaros, 2003, 2001, es decir que fijaros, estamos al principio del siglo XXI. Fijaros, es increíble la caída. Aquí ya vemos un intento de hacer un doble suelo que finalmente se frena porque vemos aquí como se frena ante este nivel, este máximo que actúa como nivel de resistencia, con lo cual, ¿qué es lo que tenemos aquí en gráfico mensual? Bueno, pues tenemos un movimiento lateral que es lo que está haciendo en largo plazo el Banco Sabader, marcando un nivel de soporte a los 0.97 y un nivel de resistencia a los 2.21. Aunque también podríamos hablar en vez de, en concreto, una línea que no actúe como resistencia, otro como soporte, de zona de resistencia o zona de soporte. Es decir, podríamos hablar de una zona de soporte comprendida entre los 0.97 y los 1.05 y aquí podríamos hablar perfectamente de una zona de resistencia entre los 2.15 y los 2.21 euros. Bueno, de momento podemos observar como durante el 2016 comenzó a hacer, aquí podemos constatar un suelo, fijaros en el suelo que empieza a hacer y bueno, ya vemos aquí una reacción al alza. Bueno, prácticamente a veces el suelo lo empieza a hacer, pues digamos que el segundo semestre de 2016, ya vemos aquí prácticamente ya el arranque a partir de diciembre. Y bueno, pues ahí vemos como marcaba ayer 13 de marzo un cierre en unos 61 euros la acción, con lo cual pues estamos viendo ese arranque positivo de momento, pero no deja de ser simplemente un rebote. Vamos a ver si es capaz de irse hacia la zona de resistencia del lateral, en el que está comprendido, que bien podría fallar, no necesariamente vamos a pensar que en los movimientos laterales el precio se va de soporte a resistencia, resistencia a soporte y así continúa hasta que finalmente rompe. Hay muchos fallos dentro de un lateral, los fallos son que por ejemplo de soporte no llega a alcanzar la resistencia o viceversa, que de resistencia empieza a descender, pero no llega a zona de soporte, se podría quedar en mitad del camino. Esos son los fallos que suelen ser habituales en los movimientos laterales. Pero en concreto pues tenemos ese movimiento que es bastante amplio, bastante interesante y tenemos clarísimo que por ejemplo aquí vemos como el martillo, este martillo que fue el que marcó el mínimo, pues sería el nivel de referencia a vigilar. Si se perdiera pues evidentemente eso 0.97.4 la situación cambiaría y reanudaría la tendencia bajista. Vámonos a un gráfico semanal, bueno aquí tenemos diferentes M, tenemos aquí una M, una M enorme, gigante, aquí tenemos otra M más chica, la verdad que es un patrón que me gusta mucho, el patrón M no es más que un doble techo. Yo soy muy seguidor de, porque bueno como muchos sabéis uno de mis grandes gurú, por no decir el mayor gurú es Andrés Costalaini, que no se basaba en análisis técnico, pero siempre había manifestado que había operado en más de una ocasión utilizando el patrón chartista M o lo que es igual ese doble techo y le había ido bastante bien. Con lo cual bueno pues yo lo sigo bastante ese patrón M. Bueno pues aquí podemos observar, aquí fijaros el 2016, como ya tenemos ese movimiento lateral, esa zona, fijaros que actúa como nivel de soporte, este nivel que tenemos aquí, este mínimo 2013, es 1.06, 1.05, fijaros, movimiento lateral, aquí tenemos una gran vela blanca que es la que hace romper el movimiento lateral, dándonos un objetivo en 1.53, 7, que precisamente aquí tenemos la vela de la semana pasada, en la semana pasada se alcanzaba ese objetivo en 1.53, 3, estamos viendo que el nivel ahora mismo, digamos de resistencia más importante va a estar aquí justamente, este va a ser el siguiente nivel de resistencia importante, que serían 1.78, 2 y podríamos hablar luego de la cercana nivel de los 1.90, ¿no? Son dos niveles muy importantes, pero el primero va a ser ese 1.78, luego pues sí que básicamente no tenemos mucho espacio de que tendríamos la 1.90, pero eso sí, si fuera capaz de superar 1.90, pues hay vía libre en gráfico, gráfico semanal como podemos ver aquí, para irnos hacia el premio gordo que sería esos 2.20, pero evidentemente esto ya es muchísimo especular, y como yo ya me conocéis mucho, me gusta ir paso a paso, vamos a ver primero si es capaz de llegar a 1.70 y luego vamos a ver si es capaz de llegar a la resistencia más importante que tendría ahora mismo, que sería eso 1.78, que sería lo interesante realmente aquí, ¿no? Porque hay que ir siempre paso a paso. Vámonos a gráfico diario. Bueno, aquí tenemos ese movimiento lateral, que podemos ver, aquí tenemos una media móvil de medio plazo, que no indica que la tendencia es alcista, tampoco es que no lo hayamos visto ya anteriormente, ya que con la ruptura del movimiento lateral, que es lo que hace un suelo en el 2016, ya vemos ese arranque, aquí vemos un throwback, aquí vemos otro throwback, los throwbacks son tanteos a una antigua zona de resistencia, como podía ser la resistencia del movimiento lateral en el que estuvo inmerso, como podemos observar durante el segundo semestre de 2016, que es el suelo que veíamos aquí en este gráfico, por ejemplo, en el semanal, y lo vemos aquí también en el mesual, perfectamente, ¿no? Es el suelo que ha hecho, que le he hecho muy bien, y luego, bueno, pues aquí ya estamos viendo un movimiento ya en zigzag, muy interesante, ya que ese impulso, corrección, nuevamente impulso, podríamos ver una corrección muy pronto, en este, como decía, un gráfico diario, y tenemos aquí primer nivel, como decía, primero vamos a ver eso 1.70, como mencioné anteriormente, pues mira, aquí ahora mismo, en el más estricto corto plazo, el objetivo de resistencia está en 1.67, si es capaz de batirlo, nos vamos a 1.78, que realmente es la resistencia más importante que podemos encontrar, aunque ahora, en el más estricto corto plazo, es muy importante superar 1.67, lo superamos, nos vamos a 1.78. Aquí, ¿dónde podríamos colocar nuestro throwback? Pues muy fácil, bueno, antes de nada, la tendencia, para que quede bien claro, directriz, alcista, directriz, alcista, y a simple vista, esto que es, ciza, ciza, es impulso, corrección, impulso, corrección. Aquí esto no se puede negar la tendencia alcista, el que lleva inmerso en los últimos meses, el banco Sabadell. Bueno, pues aquí tenemos un hueco, este hueco puede ser un nivel de referencia, ese hueco, si fuera anulado, sería una señal para cerrar posiciones, operando con huecos. Normalmente, a mí me gusta mucho el hueco, y todos los que me seguís, sabéis de mi importancia, incluso análisis técnico, por ejemplo, la ruptura de los patrones artistas con un hueco, el llamado hueco de ruptura, son muy fiables, son muy fiables. Eso ya te sirve de tener que analizar otros factores, como por ejemplo, antiguamente era el volumen, la verdad que en los últimos años, el volumen prácticamente ni se sigue, ¿no? Pero siempre, bueno, en todos los libros de análisis técnico se sigue utilizando el volumen, pero que realmente en la práctica no se sigue empleando. Y los huecos de ruptura, pues era una señal muy fiable. Y todo el mundo, cuando había un hueco de ruptura en un patrones artistas, pues muchísimos habrían posición a favor de ese hueco de ruptura. Aquí vemos ese hueco, por lo tanto, va a ser muy importante, porque si fuera anulado, pues muchísimas posiciones cerrarían posición. Yo, si estuviera en el banco Sabadell, desde luego tendría vinculado mi stock a que el hueco no fuera anulado. Para que sea anulado, hace falta que el precio cierre en gráfico diario por debajo de 1.38.8. Aunque está muy cerquita del mínimo que teníamos aquí, que sería también un nivel de referencia de corto plazo, que sería el 1.37.2. Es decir, que podríamos aplicar estos logs tanto a un cierre diario por debajo de 1.37.2, aunque bueno, 1.37.2 no es necesariamente el cierre diario. Con un TIC, un TIC, me evadría, ¿no? No haría falta tanto el cierre diario. Pero el hueco sí, el hueco necesita un cierre diario, ¿sabéis? Es importantísimo, porque una cosa es rellenar y otra cosa anular. Por tanto, el cierre diario es lo que vamos a exigir. Y si cierra por debajo de 1.38.8, pues ya podríamos prácticamente decir adiós a la tendencia, o al menos en el corto o medio plazo la situación podría cambiar, ¿no? Así que en principio, como vemos, las señales más 10 de compra, la media móvil sigue siendo aquí alcista, las directrices son alcistas, estamos viendo el movimiento alcista, aquí marcando un nuevo máximo anual. La verdad que, bueno, lo está haciendo muy bien el Banco Sabadell, puesto que en este 2017, pues ya lleva una subida bastante importante, nada menos que un 21,69%, no hay que olvidar que en el 2016 se dejaba, se depreciaba la acción 14.04. Y en cambio este 2017, pues se está apreciando nada menos que un 21,69%. La verdad que es un precio muy asequible, donde puede haber muchísimos pequeños inversores y pequeños especuladores, con lo cual, bueno, la verdad que esto hace la delicia de muchos, la verdad, ¿para qué vamos a engañarnos? Bueno, y obviamente, pues pequeños movimientos, pues nos pueden dar rentabilidad bastante importante. También, si no equivocamos, las pérdidas también pueden ser muy importantes, ¿no? Con unos pocos céntimos. Así que en principio, en el corto plazo, habría que vigilar eso a 1,67%, y como digo, si superamos el 1,67%, pues nos vamos a un primer premio que sería lo 1,78%, que es el primer nivel de resistencia importante. Y si fuera capaz, pues 1,90%, pero siempre vamos a ir paso a paso y no nos vamos a fiar, y siguiendo un poquito por la instrucción. Aquí, en este gráfico semanal, pues evidentemente, ¿dónde está el mínimo? Y al mínimo, ya lo había comentado incluso el gráfico diario, sería el 1,37,2. Es decir, 1,37,2 por debajo, al T, cerramos posición. Pero como digo, como también tenemos ese hueco de ruptura, digo, perdón, ese hueco alcista, pues simplemente, aunque sea anulado, ya tenemos la señal, ¿no? Porque el hueco, si fuera anulado, pues posiblemente marcaría un nuevo mínimo por debajo de este que tenemos aquí, con lo cual ya tenemos una señal clarísima, clarísima de un solo golpe, mataría dos pájaros, anularía el hueco, marcaría un nuevo mínimo, con lo cual tendríamos una señal clarísima para cerrar posiciones largas. Esto ha sido todo, un abrazo y nos vemos muy pronto. ¡Gracias!